Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Mesa Informativa. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hoy Sofía tenemos un montón de información. Vamos a tener Superliga, vamos a tener toda la actualidad de la política y vos nos traes un problema que tuvimos hoy, los que nos tocó levantarnos para ir a trabajar. El problema de las tormentas eléctricas y las inundaciones que tuvimos. Contame un poco Sofía. Un verdadero caos para la sociedad, más que nada para todas aquellas personas que trabajan en la capital federal. Bueno, hubo bastantes indicaciones en diferentes puntos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, especialmente en los barrios de Omce, de Palermo y de Villa Cresco. Ahí, como vemos en las imágenes, los vecinos fueron filmando y sacando fotos para poder tener una manera de denunciar la situación que estaban viviendo. Porque, bueno, más allá de no poder salir a las calles, también les entraba agua por las puertas, por las casas. Sí, la verdad que ahí se ven las imágenes, túneles totalmente tapados. Una situación poco agarra. Bueno, hubo también demoras en los subtes. La demora también fue una pausa, que se filtró agua en las estaciones. Tal cual, se filtró agua en las estaciones. De hecho, en las estaciones con la Grinio Ortiz, no se detenía el subte, estuvo cerrada. Lleno de agua, impresionante. Sí, aparte con el peligro que eso genera, ¿no? El subte se maneja todo a nivel eléctrico y el agua puede generar todo tipo de peligro. Tal cual, es peligroso. Y, bueno, también hubo problemas en el aeroparque, yo sé, de Newry. Con demoras en los vuelos, de hasta dos horas de demora, tuvieron que esperar la gente. Eso que acababan ya las tormentas eléctricas. Tal cual, bueno, en el crudo todo nublado, no había visibilidad para que puedan aterrizar los aviones ni despegar. Así que, bueno, tuvimos un día muy complicado. Ahora la subida ha aparecido de vuelta, pero ya mañana va a estar despejado nuevamente. Y, bueno, se viene una semana bastante valiosa. Bien, sin dudas, lo que vos estás contando, acarreó locura no solo a lo que es el transporte público, porque recién veíamos las imágenes de una de las costeas que estaba totalmente tapada en agua, que esto fasciona retrasos en las pasajas, en los colectivos. Recién contabas el tema del subte que directamente se cerró de una estación en una causa de lo que ya mencionábamos, que eran los problemas que le pueden llegar a causar a una persona, que podés quedar tranquilamente electrocutado ahí abajo, porque eso es todo eléctrico. Y, bueno, y la prevención de no volar por el hecho de las tormentas eléctricas, no así por la inundación o por la lluvia, sino por las tormentas eléctricas que también azotaron todo el día. Recién estaba leyendo en el celular, antes de entrar al aire, que también rige alertas meteorológicas para esta noche. No así mañana, como vos estabas diciendo recién, que va a haber un sol espectacular y que va a mejorar, pero sí para esta noche, para luego hacer la madrugada. O sea que, nuevamente, los que son los aeropuertos van a tener que estar en alerta. Bueno, ya, sí, igualmente, los vuelos ya reacomodaron sus horarios a partir de las demoras que hubo durante el día. Pero bueno, más esperar a ver cuáles son los pronósticos para esta noche. Ya ahora empezó a soignar, pero bueno, esperemos que no se hagan tormentas fuertes como las de hoy a la mañana. Más que nada, también, para que sea una forma fácil para la gente, ¿no? Porque la gente sale a trabajar también y, bueno, según el presidente, no se inunda más. Pero bueno, la realidad es que se inunda y, bueno, tenemos que salir a todos. Esperemos que sea un clima agradable, me juro, para que la gente pueda ir a trabajar. Gracias, Sofí. Y, bueno, cambiamos profundamente de tema y nos vamos a la política con nuestro cuero un mitad especializado. Nicolás Uboch, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy nos vas a traer la actualidad de lo que anda haciendo, del recorrido que está realizando Alberto Fernández, el presidente electo, que es, y mal no estuve leyendo, bandudo por México, ya estrechando relaciones internacionales. Así es, ya estuvo reunido con el primer ministro de México, que es Andrés López Obrador, el cual es el primer mandatario del país mexicano. Estuvieron llegando relaciones comerciales, es el primer viaje que hace Alberto Fernández como futuro presidente, ya que estará alegando su candidatura que ganó el 10 de diciembre, a partir del diciembre será el presidente de los argentinos. Un viaje que se suele hacer ahora sí, pero la relación con Jair Bolsonaro no es muy buena, por eso el elegido fue López Obrador, el ministro de México, en el cual él tiene ideas bastante parecidas. Se le preguntó a Alberto Fernández qué va a hacer con el dólar, el gran problema que tiene Argentina. Alberto, en este caso, contestó que no va a ser algo mágico el 10 de diciembre, el día que va a llegar, sino que va a ser una transición en el cual tendrán que ponerle un cepo al dólar. Hablo también de lo que es su relación con Estados Unidos, el país vecino de México. También hablaron de que tendrá que tener una buena relación junto a Latinoamérica en un proyecto que también está involucrado México. Es varios de los proyectos de relaciones comerciales que tiene Alberto Fernández, de lo que será su próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Un gobierno en el cual ya está planeando nuevas medidas. Cuando te hablo de nuevas medidas, te hablo de lo que es lo que aprobó el macrismo a partir de lo que fue su campaña, porque estuvieron esperando hasta el 27 de octubre para no aumentar las tarifas tanto de electricidad, de combustible y también de prepagas o de telefonía. Y que fue una campaña política realizada que una vez que se terminó y que hubo los resultados finales, se dieron la suba de tarifas que ahora lo va a tener que afrontar el gobierno de Alberto. ¿Qué es lo que está contemplando este gobierno electo para contrarrestar este tipo de medidas? Bueno, una de las medidas que intentan contrarrestar es, por ejemplo, desdolarizar las tarifas, ya que se cree que las tarifas están dolarizadas, por eso la gente está pagando algo que le cuesta mucho. Desdolarizar las tarifas. Desdolarizar las tarifas. En el cual, bueno, con esto la gente pueda estar pagando menos, después obviamente aumentar las retenciones, aumentar después el gasto del bien social, del bien personal. Después otra de las medidas que estuvo hablando Alberto Fernández será también darle un fin y revisar las tarifas de electricidad, la cual María Eugenia Aguilar en la provincia aprobó con un incremento del 25%. Por eso es que serán bastantes los problemas y ya se estuvo reuniendo para agregar cada uno de estos ítems con Roberto Labaña, quien fue ministro de Cristina Kirchner, quien es uno de los favoritos de ella, por eso que Alberto Capaz planea sumar en su ministerio a Roberto Labaña. Bueno, bien, ya estuvo hablando más de una hora y media para ver si lo tienta o no. Recordemos que él fue candidato presidencial de Consenso Federal y por el momento dijo que era presidente o nada, pero existe la posibilidad de que se una el ministro de Alberto Fernández. Nico, te hago una pregunta. ¿Alberto ya tiene definido su gabinete? Bueno, Sofía, es algo que le resta por definir, ya que Alberto Fernández todavía está definiendo quién será su gabinete. Están en el ítem de Economía, hay dos nombres, uno es Matías Puglas, otro es Cecilia Todesco y mientras tanto como jefe de gabinete, se cree que puede ser Santiago Cofiero, el jefe de gabinete, pero aún resta definir. Ambos, tres personas que he nombrado, están junto a Alberto Fernández en México, por eso es que se cree que el jefe de gabinete, el gabinete total, el presidente futuro de partida de diciembre se termina de conformar en la próxima semana. Ya debería tener que estar definiendo, estamos a menos de dos meses de la asunción y bueno, serían cosas que ya tendríamos que ir definiendo. Sí, se irán definiendo junto también a lo que va a ir subiendo. También tienen que esperar, hay una calma total en toda la política para esperar que Mauricio Macri termine su mandato. Desde ahí ya se estarán... No, no, me parece perfecto. Mauricio Macri, como corresponde, tiene que terminar su mandato, porque no es un gobierno democrático, y hasta el 10 de diciembre tiene que estar en la presidencia. Pero no quita que no se empiecen a mover y ya definir quiénes van a ser sus candidatos a ubicarse en las bancas que correspondan para poder invertir a trabajar en pos de un nuevo país. Me quedé hoy, lo que estabas hablando, con lo que dijiste, de que pasar por alto la visita en Brasil debido a la contrariedad que tienen los presidentes, la parte política, eso va a ser un golpe muy bajo para Argentina. Brasil es potencia, lo que es Latinoamérica y no estar de la mano de este gigante le va a afectar mucho a nuestro país. Sí, es verdad. Por eso que están afianzando desde otro lado Latinoamérica, más allá de que Brasil quedó en este momento apartado. Ya hubo relaciones con Mujica, ya hubo también el diálogo con Pinedo en Chile, más allá del momento que vive Chile. Por eso ahora ha abierto su primera viaje, lo hizo México. No descarta, ya recibió un llamado de Donald Trump. O sea, que el apoyo a Estados Unidos puede estar barneado. Y esperemos que de hecho no haga Donald Trump y que no realice las políticas que realizaron con el kirchnerismo, que era aclararse de las potencias del mundo con Estados Unidos y subirse o aliarse con países como Venezuela, Irán, que tienen las puertas cerradas en todos los mercados y no ayudan a ganar a lo económico a nuestro país que se nos sigan cerrando las puertas a los mercados exteriores y nos airemos en una burbuja. La verdad que espero que esto lo puedan regresar y se están hablando. Sí, bueno, para sumarte a lo que vos decís, ahora el interés de Alberto estará obviamente en lo que es la situación del país dentro de la nebulosa que es Argentina, un país en el cual ya están pidiendo cosas, entre ellos Santiago Brabozo, y también habló del dirigente social de Frente de Patria, en el cual le pidió ya ir a Alberto pensando medidas que aumenten las restricciones, claro, dijo una frase muy contundente. La mecha en Argentina está corta y no estamos preparados para nuevas restricciones. Claro, bueno, sí, bueno, una de esas frases en el cual él estuvo resolviendo que estas medidas que podría tomar Alberto estarían como una revolución agraria, aumentar, como te dije, los bienes personales y también aumentar las restricciones a la gente que más plata tiene, en el cual se ponga un seco al dólar y se desdolariza las frases. Ojalá que así sea. Bueno, gracias Nico. Nos vamos un minuto a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más información en esto que es Mesa Informativa.